Mucha suerte con tu vida Rangu, Juan ha empezado directo por si quieres hacer la raid ¿Qué está haciendo? Uh, gente, ¿qué está haciendo Juan? ¿Lo espiamos? Espera Voy a espiar a Juan Si está en Minecraft No digáis que lo estamos viendo, ¿vale? A ver, ¿qué está haciendo? Son tres bloques de hierro arriba Tres lingotes hasta abajo Y un lingote en el centro Está haciendo... Vale, vale Comentadle ahora a todo el mundo Creo que no tenemos hierro y eso es un problema Comentadle ahora a todo el mundo que no Joder, Juan, cada vez empieza Se lo voy a comentar yo mismo No, no Golems no Vamos con una escasez de hierro enorme Y todo el mundo lo está intentando liar para que haga golems Y los golems requieren un montón de hierro que no tenemos Que necesitamos más todavía para hacer el proyecto que estamos realizando De hecho, le voy a mandar una raid para que le digáis todos que no después A ver si ha reaccionado a lo que he dicho Ahí estáis, todos diciéndole No, no lo hagas No, Juan Vale ¿Por qué tanto no? Juan pensaba ¿Qué pasa? ¿Por qué tanto no? Está como muy confuso No, Juan Vale, esto es el puto Rangu Ya me ha pillado Ya me ha pillado